A veces se gana y contigo siempre perdí Baby, eres la combinación de bella y cruela de peal Todo este tiempo fui este esclavo, siempre encadenado a ti Natural, deseaste amo, te hiciste despertar a mentir Me mataste lento, pero esa fue la última vez Y otras ocuparon tu puesto, si eso te rompe el corazón, seguro es karma porque Yo también tenía un corazón, pero en alguna parte del camino se perdió Y ahora que soy libre de tu prisión, estoy como un robot, mi combustible es el alcohol Cuantas veces la cagaste y volví, pero eso no se va a repetir A veces te extraño y me lo quito tomando y en la boca de una loca que no se parezca a ti Cuantas veces la cagaste y volví, pero eso no se va a repetir A veces te extraño y me lo quito tomando y en la boca de una loca que no se parezca a ti Yo digo no se acabo, mi suerte, otras me tienen ocupado desde lunes a viernes No te preocupes por mi, con ellas es diferente, ninguna vale lo que tú, cada una vale por 20 Ni una vez dijiste lo siento, todo lo que pedías te lo di Y otras ocuparon tu puesto, si eso te rompe el corazón, seguro es karma porque Yo también tenía un corazón, pero en alguna parte del camino se perdió Y ahora que soy libre de tu prisión, estoy como un robot, mi combustible es el alcohol Cuantas veces la cagaste y volví, pero eso no se va a repetir A veces te extraño y me lo quito tomando y en la boca de una loca que no se parezca a ti Cuantas veces la cagaste y volví, pero eso no se va a repetir A veces te extraño y me lo quito tomando y en la boca de una loca que no se parezca a ti Esa carita de ángel con tu actitud no concuerda, ahora las cosas son así Yo estoy arriba en la rueda y me preguntas que después de ti, que me queda Me queda una vida entera para mandarte a la mierda El amor no iba incluido y no compré tu DLC, agradece que no cuento todas las cosas que te sé Me causaste ansiedad más que en felicidad, con todo lo que te di ya no soy ni la mitad Pero aún así logré salir, ya no dependo más de ti La música es mi terapia, las botellas y muchachos por olvidarme de tu boca y todas mis otras es gracias Yo también tenía un corazón, pero en alguna parte del camino se perdió Y ahora que soy libre de tu prisión Estoy como un robot, mi combustible es el alcohol Cuántas veces la cagaste y volví, pero eso no se va a repetir A veces te extraño y me lo quito tomando y en la boca de una loca que no se parezca a ti Cuántas veces la cagaste y volví, pero eso no se va a repetir A veces te extraño y me lo quito tomando y en la boca de una loca que no se parezca a ti A veces te extraño y me lo quito tomando y en la boca de una loca que no se parezca a ti